Otra parte de la geografía, del ciberespacio, creo que lo forman las comunidades y las redes, ya hemos hablado de, ya me he comentado algunas, he puesto dos, que he visto que pueden ser dos muy significativas, por una parte tenemos MySpace, es una red social en la que puedes tener tu piso, como decía Jaume, y relacionarte uno con un cartel, si quieres uno con otros que tienen ahí, en esa organización tiene su piso, y luego también he puesto otras, otro tipo de comunidades, de redes, que son, como las que hemos hablado, es como Match, como en este caso Mitip, que están más orientadas a conocer gente y a socializar en su espectro más, más amplio, ¿no?, desde el concepto, puedes llegar hasta donde te dejen, hasta donde quieras, hasta donde quieras. Luego tenemos en otra parte del mapa, los blogs, he puesto cuatro pantallazos, de Blogger, Blogger tiene una misma que a mi me gusta mucho, y es que puedes crear un blog gratis en tres pasos, para crear un blog, por supuesto también Meneam, no sé si conoceréis estos proyectos, Meneam es una web que indexa las noticias de los blogs, y la gente los valora, de forma que a mayor valoración que consiguen, aparece más tiempo en la página principal, y más arriba aparecen, y es más probable que sean vistos, por eso he puesto que dentro lo que cabe, pues es una especie de democratización de la información. También os he señalado el Tignorati, que es un buscador de mensajes en blogs, y luego un proyecto que me ha gustado mucho, y que creo que fue bastante transgreso en su momento, porque el país ya estuvo cerrado, y tenía, bueno, para poder tratar el país de un tiempo que teníamos que registrar para nuestra cuota, y de lo que no se podía piratear. Después el país se volvió a liberar, y hace un tiempo sacó la comunidad, la comunidad es una comunidad de blogs, y ahí os he puesto hoy como titulito del país de blogs, es un experimento muy interesante, y yo creo que va a darle muchos frutos al país. Luego por otra parte tenemos los videologs, los fotologs, hay, yo creo que los dos más significativos en YouTube, que puedes compartir y publicar tus videos, y luego, las fotos, pues algo parecido es flip. Estos creo que tienen otra parte, otra porción del mapa del ciberespacio, y estos, y otros del mismo tipo. Luego tenemos las, las comunidades que tienen su centro en foros. Quizás esta es la parte un poquito menos formal, pero bueno, ya se he hecho que voy con vaqueros, y yo estoy hablando más como investigador. Los foros también, eh, permiten crear contenidos, y unen mucho a, a los usuarios en internet. Eh, casi, y he resaltado aquí, comunidades, eh, relacionadas con el, con el, con el ocio. Por ejemplo, de los viajeros, es un sitio de viajes en el que puedes encontrar experiencias de viajes de otros, de otros usuarios, es bastante interesante cuando quieres hacer algún, algún viaje para, para enterarte de, de, pues, si las excursiones son muy caras, si vale la pena viar las excursiones, si, si los hoteles son buenos, si los cruceros son desastre. Puedes enterarte de las, de las experiencias de otros usuarios, y es información mucho más fiable, desde luego, que, que la que te pueda proporcionar a empresas que, que, que realmente tienen su interés en, en la venta directa de sus productos. Luego se ha puesto un proyecto argentino, al sentir que, bueno, la legalidad es otro tema, pero es un, es un proyecto, un foro, que permite, eh, encontrar enlaces a, enlaces de mule, o enlaces de torre, para desarrollar películas, videojuegos, todo tipo de programas, bueno, y ya os digo que, que bajo la responsabilidad de cada uno, pues, eh, lo utilicéis si queréis. He metido una, una página de sexo, hay muchísimas, pero esta me llama especialmente la atención, desde un punto de vista, no usuario de, de, de sexo, me digo que no lo sabe, porque casi todo el mundo lo ve, pero como, 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 como friki me interesa mucho porque, por estas famosas, aparte de ser un, un blog tradicional que permite enviar mensajes privados, o, o de, o acceso a determinado tipo de contenidos, tiene un chat. En la, en la página principal del foro tiene, tiene un chat que permite a los usuarios, eh, eh, comunicarse de forma, de forma directa. Y es algo que creo que es una, es una idea que me parece muy interesante para todo tipo de, 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 de foros o de proyectos. Y luego, por último, os he puesto, eh, Poker Poker, que es, es una comunidad de jugadores de, 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 de póker. Y lo he puesto de forma interesada porque es, yo soy, soy socio de ella. Luego, otra parte de, eh, del, del mapa que también permite la introducción, igual que la participación en la, la producción de contenidos, son estos dos proyectos que me parecen muy interesantes, no sé si los conocéis, de Visius. Es una página, en, en, una, una web, un sitio en el que podéis decir cuáles son vuestros sitios favoritos. Y podéis ver cuáles son los sitios favoritos de los demás. Es algo que, que os puede ayudar a evitar el ruido de los grandes buscadores. Google, eh, utiliza muchísimos criterios, de PageRank y otros muchos, para ordenar, para rankear sus, sus resultados. Pero, en el de Visius ya tenéis, eh, sitios que han sido valorados especialmente por, por determinados usuarios. Y puede ser muy interesante para, para, para encontrar contenidos ya de cierta localidad o de cierto, de cierto valor o de cierta popularidad al menos. Y luego también es interesante, desde mi punto de vista, Yahoo Respuestas. Es un, un experimento de Yahoo, como muchos, que está por lo viendo, igual que Google está poniendo un montón de experimentos. Es un experimento que nos parece muy, muy bonito porque, eh, podéis hacer cualquier pregunta, y os responde, y vale, y los usuarios valvan las respuestas mejores. Y también podéis responder a las preguntas que hacen los profesores. Es bastante, puede ser bastante útil cuando tenéis alguna duda y, y, y bueno, os interesa conocer una respuesta valorada. Os interesa no fiaros de la primera respuesta que encontréis. Bueno, también hay una parte en el ciberespacio, que es la parte de, de la comunicación, y estas dos creo que son las herramientas que todos conocemos. Bueno, Messenger, eh, bueno, se destruyó, por completo, las barreras, las barreras de la comunicación, y, bueno, muy sencillo, está integrado en, 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 en el sistema operativo que casi todos utilizamos. El Windows y, y, y con, más o menos problemas, a veces más que menos, podemos utilizarlo para, para, para contactar con, con, con la gente. Con Messenger también se pueden hacer, eh, llamadas telefónicas, a otras máquinas. Pero he puesto Skype, aparte de que, eh, se pueden hacer videos, videoconferencias, también, eh, casi partylines. Eh, la calidad es mucho, mucho, mucho mayor que, que Messenger y, bueno, creo que, que valía la pena también ponerlo al lado. Luego también podéis participar, eh, creando contenidos, en, en sitios que tienen una orientación más, más comercial. Por ejemplo, en Amazon, les conoces claramente en Ander. Y, bueno, en, en Amazon, antes de comprar, yo os recomiendo que leáis las, las reseñas que hacen los usuarios de los productos que venden, porque es algo que también es bastante, bastante útil. Chao es también otra comunidad, que es bastante antigua, en la que podéis encontrar muchos productos, y muchas críticas de, de, de usuarios sobre la calidad de esos productos. Productos de todo tipo, pueden ser productos, servicios, que podéis encontrar desde, desde la última placa, madre de un ordenador, hasta el restaurante que está al lado de, 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 de vuestros portales. Y, bueno, yo creo que la, la sublimación de, 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 de todo, de todo esto es que el, el ciberespacio permite la existencia de, de universos paralelos, ¿no? Un ejemplo puede ser, eh, con mayor o menor éxito, ya conocéis Second Life, que, bueno, pues si está incluso intentando promover, ya os digo, no sé qué éxito que va a tener, un mundo paralelo en el que incluso hay operaciones financieras. Y, bueno, pues ya os digo, el, el, la nueva edad que creo que ya estamos viviendo, pues es la edad en la que nosotros, tenemos la, la posibilidad de, de ser, tratar es, contaros, eh, un poco cuál ha sido la, la historia de, de internet, como un cuente inagotable de conocimientos, en este caso, de conocimiento distribuido por, por, por la red. Voy a intentar hacer, eh, hacer un paralelismo entre la historia de la humanidad y la historia de internet y acabaremos viendo cuáles han sido los grandes proyectos de digitalización y cuáles son las tendencias, eh, de cara al, al futuro de, de la comunicación digital e interna. Bueno, aquí veis, eh, en la primera diapositiva, la, la prehistoria de internet, he puesto ya algunas fotos de la prehistoria de la humanidad, ya sabéis que, en la prehistoria, pues, el hombre, eh, madura, mentalmente, empieza a reconocer los problemas que les hace el medio y empieza a encontrar soluciones, ¿no? Bueno, en la prehistoria de internet aparece una figura que es crucial para, para la, para la historia de la red, que es Vannevar Rus, no tiene nada que ver con la, con la, con la saga de, de, presidentes. Eh, vannevar Rus inventó, eh, esa máquina que veis ahí, que llamó Memex, que explicó en, en un artículo, el título que lo tenéis ahí, As we may think, cómo, cómo deberíamos pensar. Y, bueno, es una máquina que tenía, eh, es un, un artilujo, un aparato que, que permitía, eh, guardar archivos, libros, textos, artículos, en, 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 en microfilm. Veis ahí las, las películas de microfilm. Y, además, permitía tomar notas sobre los contenidos. Es algo parecido a lo que, pues, eh, pretendía ser, y es internet. Una colección de, de información y que permite, además, la, la incorporación de, de notas, comentarios, personales. También es importante, vannevar Rus, porque, eh, concibió el, eh, el hipertexto, tal como se entiende en su aplicación a, a internet. El hipertexto es un concepto bastante más antiguo, por ejemplo, en el Talmud hay, hay, se hace un uso bastante fuerte del hipertexto, pero, tal como lo conocemos en internet, apareció con, en la mente de, de este señor, que es, es vannevar Rus. Yo creo que es, eh, cuadra bastante bien con, eh, con la prehistoria de internet. Estamos en unos momentos de, en la historia de la humanidad de, de, de la, de la, de la segunda guerra mundial, en el que la, la información es, es crucial. Y bueno, veremos, ahora como, la historia de internet se convierte en la, de la antigua. Eh, eh, en el año 1957, el gobierno ruso, lanzó el fundín y eso genera, un, unas tensiones muy grandes en los Estados Unidos, porque, eh, eh, genera dudas, de tipo militar. Por eso el presidente Eisenhower crea, eh, la Advancing Research Projects Agency, eh, que se llamó ARPA, aunque también luego se llamó DARPA, porque se puso, eh, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe delante. Eh, y bueno, él se, eh, se planteó de forma general entre los científicos y los ingenieros, eh, el, el problema de las comunicaciones. En el medio de la guerra fría, que pudiese haber un, un ataque nuclear del gobierno ruso, los Estados Unidos tenían mucho temor. Y se plantearon, eh, cambiar el sistema de las comunicaciones. Un, 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 un ataque nuclear sobre el pentagon podría destrozar por completo su sistema de comunicaciones. Y de esa forma, pues sería bastante probable que los Estados Unidos perdiesen una posible guerra. Por eso plantearon revolucionar por completo el sistema de las comunicaciones. Quisieron desarrollar un sistema descentralizado, eh, que pudiese, con el que se pudiese evitar, eh, la incidencia de un puntual ataque nuclear sobre un determinado espacio geográfico, como podía ser el, el, el pentagon. El sistema de comunicación que se planteó fue, eh, la creación de, de múltiples nodos interconectados entre sí, o de computadoras interconectadas entre sí, que, 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 que apartasen la información, en, propias de la información en, en, en ellos, y que, de esa forma, pues, lo que querían era evitar que, que, que la información se acabiese por, por una cara. Ahí tenéis una foto de Larry, eh, Larry Roberts, en, en 1965, eh, fue el primero que consiguió, que consiguió conectar los computadores, uno que estaba en Massachusetts y otro en California, lo hizo por línea telefónica. Ahí veis la, la foto de este señor. Y también, una de esas primeras máquinas que, que se utilizaron para la primera conexión a, a, a distancia, entre dos ordenadores. Veis que no tiene nada que ver con, lo ves, ordenadores actuales. Un pedazo de, de trasto tremendo. En, en 1968, eh, se creó la, la, la red de, de, de APA. Antes hemos comentado que era la, la, la agencia de, 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 de. En este último instituto de investigación de Stanford. En este último instituto, eh, trabajó Douglas Engelbart, ahí lo, lo veis, este señor, que fue el que inventó el, el ratón. Y este es el primer ratón que inventó, no sé si ahí conocíais la, la imagen. Bueno, como veis, es un, parece más un mueble que un, que un ratón. No sé si lo es desde, desde la robería. Eh, en 1969, eh, el panel, eh, se desarrolló, pero en lugar de ser una, una red de intercambio de, 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 de información, de páginas, se convirtió en un instrumento de comunicación. Eh, el, el envío de correos electrónicos, de mensajes, de persona a persona, se hizo tan frecuente que casi colapsó, eh, las líneas de comunicación entre los nodos de, de las diferentes sedes, y apareció por primera vez una lista de distribución, no sé si conocéis el concepto de lista de distribución, es, eh, en una lista de distribución podéis mandar un correo que se, incluso, un determinado tema que se remita automáticamente a todos los socios de, de, de esa lista de distribución. Pues como digo, en, en las, en Arpanet surgió en 1969 la primera lista de distribución, fue la primera vez que se utilizó, eh, de forma oficial, para, para, para ocio, eh, en la red, y la lista de distribución fue de ciencia ficción, fue, eh, ese que lo ves. Los, los, los amantes de la, de la, de la ciencia ficción, aquí veis, la, el pantallazo de, de, de la, de la, de la lista de distribución, la primera lista de distribución que existió en la historia y se han dado. Aún dentro de lo que yo creo que puede ser considerado la edad antigua de Internet, eh, vemos que se descubre, el, o que se, o que se produce el primer cliente de correo electrónico. El primer, el primer, digamos, el, el, el primer precedente del, del audio, del audio, que supongo que casi todos conoceréis si utilicéis algún cliente de correo, el audio express que utilicéis en vuestras máquinas, lo inventó, 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 lo inventó. Y bueno, fue el, el primer, la primera persona que, que utilizó la arroba y, 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 bueno, la generalizó. No sé si sabéis por qué existe la prueba. Tom Linson inventó que todas las contas de correo electrónico tenían que tener una identificación del usuario, un nombre o un mote, y luego separado tenía que tener el nombre de la institución o de la web a la que pertenecían. Esos dos elementos que componían el correo electrónico, que en la actualidad también los componen, tenían que estar separados de alguna forma. Y estuvo mirando el teclado y vio que el primer signo gráfico, que vio que no estaba en ningún nombre de persona, ni en ningún nombre de institución, era la arroba, y por eso utilizó la arroba y el éxito fue tan grande que en la actualidad se ha ido utilizando la arroba para nuestros propios electrónicos. En 1971 también se produce un suceso muy importante, que es que Michael Hart funda el proyecto Gutenberg, no sé si os suena, es la primera biblioteca digital de la historia. Es un hito muy importante porque es la primera vez que se utiliza en Internet con una reserva de información, en este caso sobre todo literario. El proyecto Gutenberg todavía se está en la actualidad y ahora se ha quedado un poquito obsoleto porque toda la información que guardaba era en formato de texto plan y no ha evolucionado de la misma manera que otras bibliotecas digitales, pero tiene una importancia grande porque es el proyecto precursor de las bibliotecas digitales en Internet. Bueno, pasamos ya a la media de Internet. En 1972 se establecen las primeras conexiones transoceánicas. Aquí casi el paralismo podría ser con la llegada de los nodos de Estados Unidos, del Reino Unido e Inglaterra. En 1974 dos científicos, Vinton Self y Robert Kahn, inventaron los protocolos TCP y IP. No sé si os suena, cuando conectáis vuestro ordenador a Internet es probable que tengáis que entrar dentro de esa opción para poner vuestra IP, los numeritos que identifica vuestro número o decir que vuestro router pilla una IP dinámica. Tenéis que pinchar en la configuración de TCP y IP. Estos protocolos sirven, el TCP sirve para dividir la información que queremos enviar en paquetes y enviarla y el protocolo IP sirve para decirle la ruta que tiene que seguir, que tienen que seguir esos paquetes de información hasta llegar a su destino. Ahí tenéis a los dos investigadores, bueno, hace unos años consiguieron el premio príncipe de la SPIR. En 1979 aparece la primera entidad rectora de la red, la Internet Configuration Control Code, que hoy forma parte de la Internet Society, hemos visto esta vez que tiene una delegación en España y que ya forma parte de este organismo que es el origen de Internet. Y bueno, en 1983 se produce el nacimiento de lo que conocemos hoy ya con la nombre de Internet. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que como hemos comentado antes era el que inventó ARPANET, separa las partes militar y civil de la red, crea ARPANET para usos exclusivamente militares, como hemos comentado antes fueron los iniciales con los que se gestó la red de ARPANET y bueno, la antigua ARPANET se convierte en lo que ya conocemos por Internet. Bueno, en 1984 Internet sigue creciendo de forma muy rápida. William Gibson publica este libro que veis ahí, en Neuromancer, y en él inventa el concepto ciberespacio que es uno de los conceptos que más éxito ha tenido en la historia de Internet. También la proliferación de máquinas conectadas a la red hace que se cree el sistema de dominios, de DNS. Y bueno, en 1985 aparecen las primeras webs con dominio. Las primeras son simbolics.com y sim.com. Estuve buscándolas para poner en la transparencia una captura, pero ya no son las webs iniciales. No he conseguido ninguna captura de las iniciales. También empieza a haber dominios de gobierno, ahí tienes algunos, css.gov y mitre.org, de organizaciones, mitre.org. El primero de carácter geográfico fue el del Reino Unido, ceo.ucat. Y también las primeras universidades empiezan a tener sus propios dominios, que son los .eu, que son los dominios que tienen frecuentemente las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahí tenéis algunas de las primeras universidades que tuvieron web. En 1988, estamos todavía en la bandera, se produjo un acontecimiento en Internet que puede tener un paralelismo en la historia de la humanidad, como por ejemplo con la peste negra de 1348. Ese señor tan gracioso que veis ahí, que tiene una cara de gusano, inventó un virus precisamente de ese tipo, de tipo gusano. Infectó un 10% de todas las máquinas que había en Internet. En aquel momento, con ese virus intentó contar todas las máquinas que estaban conectadas directamente, hacer un estudio de la cantidad de ordenadores que están conectados a la red. Y lo que hizo fue reventarlos. Fue un daño difícilmente reparado. En ese mismo año, en 1988, en España nace Redilis. En principio es promovido por el gobierno español y tiene el apoyo del Fundesco de la Fundación Telefónica. Es la primera entidad que da Internet a otras instituciones y a otras empresas en España. Todavía podéis ver la web de Redilis y ahora mismo es una red sobre todo científica que controla el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El año siguiente, en 1989, un tipo llamado E. Forrestol publica el libro que veis ahí, de Kukus Ech, el huevo del puco. Una novela que relata una historia real de unos cráques, de unos piratas alemanes, que lograron acceder a los sitios web de diferentes organismos de Estados Unidos. No sé si habréis visto una película que se llama Jogos de Erva. Creo que se llama The Brother. Está basado todo en esta novela. Bueno, y entramos en la edad moderna. Este señor, Tim Berners-Lee, que veis en la foto, inventa lo que hoy conocemos por la World Wide Web, que es uno de los servicios de Internet. Sabes que Internet está compuesto por diferentes servicios, el servicio de correo electrónico, el servicio de FTP para transmisión de ficheros, telnet, y luego está la World Wide Web, que es el servicio que nosotros utilizamos con los navegadores. Este servicio, lo que pasa es lo que ha pasado en los últimos años, es que ha crecido tanto que los demás servicios se han integrado en él. Como por ejemplo el FTP, podemos hacer las permisiones de ficheros por FTP utilizando un navegador, o podemos acceder a nuestro correo por webmail utilizando la World Wide Web. Por eso ha tenido tanto éxito. El señor que inventó la World Wide Web fue Tim Berners-Lee en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en CERN, en Suiza. Y bueno, combinó el concepto de hipertexto, que ya había desarrollado, ya había pensado Banebar Luz, y los protocolos de CT y T. Y bueno, pues, desde este momento empezó a ver páginas web visitables por navegadores. Al lado de la foto de Tim Berners-Lee, que hay mucha gente que está promoviendo, postulándole para el Premio Nobel, aún no lo tiene. Está Archie, un pantallazo de Archie. Archie fue un programa que se acercaba un poco más a lo que conocemos por Yahoo, un directorio, un catálogo de recursos, que a Google. Pero bueno, fue el primer buscador de la historia de Internet. Todavía se puede acceder a sus páginas y hacer búsqueda. Bueno, también es importante, aunque no tiene tanto que ver con Internet, pero sí con la producción de contenidos, es que en 1989 Bill Gates en Microsoft lanzó la primera versión de Microsoft Office con los programas que ya conocéis. Bueno, un poquito después, Tim Berners-Lee en 1991 desarrolló el primer navegador y en el año 92 se creó la Internet Society, el organismo que hemos escuchado antes que es el que rige Internet. En el año 93 se generiza por primera vez el uso de un navegador, que es el navegador Mosaic, ahí tenéis un pantallazo que desarrolló Mark Andriesen en la Universidad de Illinois. Y bueno, en 1993 aparece la primera versión de Windows, no sé si la habréis llegado a utilizar. Antes, casi todas las conexiones a Internet se realizaban por MS2, el sistema operativo antiguo. Y bueno, pues en el año 93 salió la versión Windows 3.exe, que era una versión diferente al Windows Vista o al Windows XP, pero bueno, ya tenía ventajas de usabilidad considerables respecto al MS2 que funcionaba simplemente como comando. Bueno, ya empieza la edad contemporánea de Internet en el año 95 cuando se produce el verdadero boom de Internet. Estados Unidos deja de controlar la información que circula por Internet, se hable de nuevas posibilidades comerciales y coincide con que en estos años, en estos primeros años de lo que llamo de la edad contemporánea de Internet, Microsoft presenta Internet Explorer con la versión de Windows 95 revolucionando el mercado de los navegadores. En el año 96 ahí tenéis a Jerry Young y Philo presentan su directorio web Yahoo. Y al lado tenéis la foto de Sergey Green y Larry Page que en la Universidad de Stanford en el año 97 crean Google y lo convierten en un negocio. Nos vamos acercando ya un poco al momento actual. En el año 99 se funda la Biblioteca Virtualía de Cervantes que es la primera gran colección de contenidos, fundamentalmente literarios, pero también sobre historia y sobre otras disciplinas científicas en español. Y junto a ella y posteriormente empiezan a desarrollarse otras grandes colecciones, como la Biblioteca de Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de España en Instituto de Cervantes, la Biblioteca de la Universidad 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 de Cervantesía, etc. Si queráis os puedo explicar un poco aprovechando las dos presentaciones anteriores. Vamos a entrar en el drama virtual. Ahora no va al rato. Como veis Google es accesible para todo tipo de público porque no va al rato. Y hemos conseguido entrar. Vamos a cambiar el rato. Bueno, aquí tenéis la vertical millón de observantes. Todas estas colecciones que hemos visto tienen una característica común y es que hay un cierto... academicismo que se traduce en paternalismo. Las instituciones eligen los contenidos que publican, siguiendo sus criterios más o menos científicos. Y dan muy poco pie a la participación del usuario. Por eso estamos hablando de web 1.0. La biblioteca virtual empezó así. Hubo criterios bastante estrictos académicos en la situación de contenidos. Y ahora está en un periodo de apertura a los usuarios de todas formas. Si reflexionamos un poco sobre lo que ha comentado Jaume, él hablaba de dos tipos de usuarios. Y esto la biblioteca lo tiene bastante bien. Hablaba de los usuarios turistas, por una parte, y por otra parte hablaba de los usuarios especialistas. Los estudios, la biblioteca virtual, tienen muy bien separados los accesorios para los dos tipos de usuarios. A este lado permite una navegación temática para los curiosos, para los turistas. Y al otro lado tiene un buscador y separa por formatos o por tipos los diferentes contenidos que tiene para que los estudios tengan una mayor facilidad para utilizar la biblioteca. Bueno, la Biblioteca Nacional de España empezó también a publicar sus contenidos en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Y ahí tenéis un pantallazo de su portal original. Pero ahora también está publicando muchísimos contenidos a una velocidad muy grande en su propio sitio. También veis aquí el Instituto Cervantes fue uno de los pioneros de la publicación de contenidos en español. Y bueno, también como ha dicho antes, Jaume tuvo un problema bastante fuerte porque la mayoría de sus contenidos estaban en bases de datos. No había páginas con enlaces a esos contenidos y los buscadores no podían entrar a ellos y por tanto no tenían prácticamente tráfico. Bueno, Cervantes tuvo que generar índices de todos esos documentos que tenían. Y con bastante esfuerzo ha conseguido que todos los contenidos sean accesibles para todo tipo de públicos. También tenéis el Thyssen, que es una de las referencias, yo pienso que es la más importante en español, de contenidos museísticos. Y he metido también en esta imagen estas dos colecciones, la de la Universidad Complutense y la de CSIC porque son dos ejemplos de algo que ha comentado José Castillo en la primera intervención. Y es que hay una atomización de fuentes, de instituciones que están publicando sus contenidos en internet. A mí no me parece mal. Pienso que lo que tenemos que intentar es promover la publicación tanto por nuestra parte como usuarios como por parte de las instituciones. Lo que sí que es un riesgo realmente es que los contenidos sean trabajados por las instituciones, vayan un gran ritmo, pero esos contenidos no sean recuperables ni desde los buscadores genéricos, digamos, como podría ser Google, Alta Vista y tampoco desde otros grandes portales como por ejemplo podría ser la Biblioteca Digital Europea. La Biblioteca Digital Europea tiene como objetivo dar acceso a todos los contenidos de las bibliotecas digitales, no particulares, sino de instituciones. Entonces, quizá el esfuerzo, aparte del esfuerzo de digitalizar contenidos, también tiene que prestarse mucha atención o realizarse un esfuerzo para que todos esos contenidos estén catalogados y conectados con los demás bibliotecas. o las demás bibliotecas digitales que existen para favorecer su navegación hasta ellos y su uso. Bueno, aquí tenéis, ya a partir del año 2000, cobran gran protagonismo los proyectos masivos de digitalización y publicación de contenidos. Google se mete, como suele hacer las cosas Google, sin medir los riesgos, sin medir las determinadas consecuencias, se mete en el mundo de la edición digital con Google Teams y Google Books. Entonces, Google empieza a digitalizar con grandes aparatos, con tecnología prácticamente de ciencia ficción a toda pastilla, un volumen tremendo de contenidos en diferentes procedencias. Incluso llega a España y pese a muchas entidades digitalizar sus contenidos. Tiene muchísimos problemas con los derechos de autor de los libros y en Europa, en España también me encuentran muchos problemas, sobre todo porque los criterios de selección que ofrece para digitalizar los libros son criterios anglosajones y no tienen en cuenta las instancias académicas, científicas españolas, y bueno, encuentran muchas resistencias. Y luego también encuentran muchas resistencias a nivel global con su proyecto porque Google lo que pretende es tener una ventaja competitiva brutal sobre los demás buscadores porque va a tener una cantidad de contenidos indexados espectacular y muy superior a cualquier otro buscador. Y Google ya sabes que es una empresa y va a utilizar todos esos contenidos con fines comerciales. Es una de las cosas por las que Google le encontraba también resistencias a nivel global en todos los países. Al otro lado de Google está la Open Container Alliance. Es una iniciativa abierta promovida por diferentes empresas. Se unen Yahoo, Microsoft, también entran otras empresas del sector de las tecnologías de la formación de comunicación grandes como Filler Packard, como Adobe. Y bueno, se unen muchas universidades, es un proyecto más abierto, pero que no parece que esté teniendo tanto éxito como Google Books. Luego, en el centro tenéis... Pero es una vez que en mayo de 2008 el Montero de Adalian se ha anunciado que se cierra. Bueno, es lógico. Es difícil competir con las instituciones políticas y con la economía. Las instituciones políticas están intentando promover en Europa la European Digital Library. Es un proyecto que nace de una necesidad de oponerse políticamente a Google Books. Y bueno, su objetivo es dar acceso a... bueno, promover la digitalización y dar acceso, como os he comentado antes, al mayor número de contenidos digitales seleccionados por instituciones científicas académicas. Todo esto, como vemos, es... ahí vemos muy poca participación de los usuarios. Por eso os he comentado antes el tema del paternalismo académico. Está claro que los contenidos de calidad, que la publicación de contenidos de calidad tiene que haber una tutela académica, pero también está claro que los usuarios, que nosotros que yo, tenemos que tener una participación, o debemos poder tener una participación activada. La data contemporánea Internet acaba con esta transparencia que es... que hace honor a su nombre de transparencia porque es transparente. Y lo que contiene es nada. Es la Internet invisible. Internet invisible son todas aquellas páginas a las que no podemos llegar de una manera sencilla. Salvo que tengamos un acceso y las conozcamos, no podemos llegar a ellas. Desde los buscadores no se puede acceder a ellas. Son páginas que, bueno, han sido valoradas en un 90% de la red. Quizá ahora sean menos, no lo sé. Y los buscadores no pueden acceder a ellas, o bien porque hay accesos restringidos con passwords, o bien porque están detrás de bases de datos, y Google ya sabéis que no realiza consultas en bases de datos, sino que simplemente lee los enlaces y enlaces a las páginas que están ingresadas. Entonces, todas las páginas que están subidas a Internet, y que no tienen un enlace directo, pero no son ingresados, en los buscadores, generalmente. Y bueno, a ver, yo creo que aquí acaba la edad contemporánea de Internet. Creo que estamos ya en la edad digital. La revolución que se ha llamado 2.0, aunque 2.0 es una marca que otra cosa, pero bueno, como se ha generalizado el uso de 2.0, podemos llamarlo 2.0. El cambio radical de la edad contemporánea de Internet a la edad digital se ha dado porque el protagonista de Internet ya deja de ser el que está introduciendo contenidos para que otros los lean, sino que el protagonista de Internet ya eres tú. Y ahora debería cambiarme de ropa, ya no debería estar con esta ropa tan formal, debería ponerme unos vaqueros, una camiseta, porque el que os debe hablar es un usuario como vosotros. Ahora nosotros, todos nosotros, de forma individual, somos los protagonistas de Internet. Nosotros somos los que consumimos los contenidos, pero también tenemos la posibilidad de producir los contenidos. Es muy sencillo y no tiene realmente grandes costes producidos en Internet. Yo, vosotros, nosotros, tenemos la posibilidad de comunicarnos y de colaborar unos con otros para poder hacer grandes proyectos. Sabéis que existe ahora una iniciativa muy extendida que son los proyectos de código abierto, los proyectos abiertos. Pueden tener una tutela de grupos de investigación, pero permiten la participación de los usuarios. La Wikipedia, por ejemplo. La diferencia de lo que yo creo que es un cambio tanto en la historia de Internet como en la historia de la humanidad, es lo que yo creo que podría llamarse el humanismo digital. Es un humanismo que hizo aparecer en la edad moderna y que nos hizo saltar de la historia. Ya creo que ese humanismo se ha revitalizado, vuelto a aparecer y el humanismo digital es la clave de esta nueva edad que yo creo que ya estamos viviendo, que es la edad digital. Y bueno, pues ahí veis que, aunque se llame web 2.0, lo que es importante son todas las pequeñas cabecitas, todas las cabecitas que forman esa imagen y que somos todos nosotros, que somos los que estamos construyendo Internet. Por eso os digo que yo ahora ya voy a imaginar que voy con compañeros y soy un usuario más que se acerca más a Fiki que a un director de proyectos de una universidad. Bueno, y ¿cuál es el mapa? ¿Cuál es la geografía actual de Internet? ¿Cuál es el mapa nuevo que hay en este espacio? He puesto ahí una mano, tecleando, es una mano de cualquiera de nosotros. Y luego también he puesto ahí la noche estrella de banco porque creo que el ciberespacio es algo parecido a ese cuadro, es algo que no tiene la precisión que tenía en la web paternalista, es algo que estamos creando y que tiene mucho dinamismo, mucha movilidad. Y bueno, os voy a poner unas cuantas transparencias de lo que puede ser la nueva geografía de Internet. En primer lugar me gustaría resaltar el proyecto Internet Arcaic. Bueno, supongo que la ponencia la publicarán, tenéis las direcciones Arcaic.org. A mí me gusta mucho porque está ahí casi toda la historia de Internet. Yo, por ejemplo, esta presentación, la primera parte, la parte de la historia de Internet, la he desarrollado aprovechando un artículo que escribimos hace 6 o 7 años para la Biblioteca Virtual Miriam Cervantes, sobre la historia de Internet. Ese artículo ya no lo tenía. En la Biblioteca Virtual ya no estaba, porque en la Biblioteca Virtual ha cambiado dos veces de diseño desde entonces. Fui a Internet Arcaic y lo recuperé porque estaba allí. Ahí están casi todas las páginas, una cantidad muy importante de las páginas que están ingresadas por los chocadores. Es un proyecto muy interesante. Os recomiendo que paséis por ahí porque la verdad es que se pueden ver cosas impresionantes. Luego aquí le da un puesto de honor a una web que se llama monografías.com. No sé si os sonará. Yo, cuando hablo de monografías.com, me sale la gana de historiador y de friki, impresión con los pelos de punta. Monografías.com es una web que metió un chaval con 16 años en Suaya. Suaya ya sabéis que está en el extremo sur de Argentina, en un sitio inhóspito, con muchísimos fríos, en una pequeña habitación con un ordenador. Ese chaval, que tenía 16 años, se llamaba Lucas Morea. Es amigo mío y siempre lo digo. Tuvo una idea 2.0 en el año... no sé, sería el año... quizás, no, el minuno. Entonces, tuvo una idea 2.0 y es que empezó a hablar con sus amigos para publicar contenidos en Internet. Esos amigos, se lo dijeron otros amigos, de forma presencial o de correo electrónico, y enviaron sus artículos y formaron parte de monografías. Que la monografía siguió publicando. Monografías, en la actualidad, pueden estar en torno a los 110-120 millones de páginas, de consultas, de páginas realizadas al mes. Para que os hagáis una idea, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que es la más grande en tamaño, tiene unos 30-35.000 volúmenes, unos 150.000 documentos de archivo, tiene en torno a los 15-17 millones de consultas mensuales. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es un proyecto de una fundación, en cuyo patronato hay diferentes instituciones públicas, ministerios, algunas empresas. Monografías es un proyecto salido de la cabeza de un chaval de 16 años, que ha tenido una repercusión brutal y que ahora mismo tiene la mayor red de consumidores de contenidos culturales que existe en España, que existe en Internet. Bueno, como cosa curiosa, y antes he dicho que a mí lo mío, en el año 2004 hicimos en la Universidad de Vicante el primer congreso de posicionamiento que hubo en España, y yo ya conocía a Lucas, y hablé con él en la Casa de América para que sacasen una beca para traerlo al congreso. En el año 2004 presentó su proyecto, dejó a todo el mundo allí con la boca abierta, dijo que la clave de todo el proyecto era, y puso una transparencia, un corazón rojo enorme, y con ese corazón dejó abierta a la gente que estaba viendo la presentación, pero también dejó abierta la boca abierta a una de las azafatas del congreso. Y desde entonces es su pareja. Por eso digo que es a mí conmigo, porque a mí me tiene un aprecio grandísimo, pero bueno, esto es una anécdota, lo que quiero decir es que un proyecto que salió de la cabeza de un chaval de 16 años en el extremo meridional del mundo, se ha convertido en el mayor proyecto en español, privado, salvando el siguiente que os comento, que es la Wikipedia. Bueno, supongo que ya conocéis la Wikipedia. La Wikipedia es algo como la enciclopedia de la administración, pero hecha por cualquiera de nosotros. ¿Para qué de nosotros puede crear un contenido en la Wikipedia? En la Wikipedia, con toda la aprobación de las personas que tutelan la calidad de los contenidos de la biblioteca, uno de los problemas originales que tuvo está en Ciclopedia, y bueno, podemos colaborar en la publicación de los contenidos. Eso es un proyecto que ahí va más y que, bueno, si hacéis cualquier búsqueda en Google, por ejemplo, pues aparecerá siempre en los números porque tiene una cantidad de contenidos brutal y luego también es muy enlazada y muy bien valorada generalmente por las instituciones.